TALES FROM THE CRYPT TALES FROM THE CRYPT Apuntándolo hacia la cabeza de su esposa que llega para regañarlo y entrarlo de nuevo antes de que cause más alboroto Ahora tenemos que conocer a la esposa de Donald llamada Judy Que es muy detallista con respecto a su apariencia y tiene una relación muy tóxica con su esposo Afirmando que le está causando mucho estrés y por eso cada día tiene una nueva arruga Antes de irse a su club de tiro le advierte que tiene que dejar de hacer pasar a casa a estos activistas O gente que toca la puerta porque solo le están haciendo perder el tiempo La historia da un giro inesperado cuando pasa justamente eso De un tiempo después una anciana toca la puerta de la casa contando que trabaja para una compañía de cosméticos Y que le dieron esta dirección para ofrecerle sus productos Judy siendo amable y amante del cuidado de la belleza invita a entrar a la mujer anciana Y puede notar que tiene un montón de colgantes y le llama la atención uno en particular Después de hablarle de ello la mujer se lo entrega para que se lo pruebe Y cuando se mira al espejo sucede algo impactante Una luz verde titila y se da a entender que en realidad la anciana es una bruja El collar tiene un poder oculto, puede intercambiar los cuerpos de las personas que lo usan Cuando Donald regresa a casa se encuentra con una escena confusa Judy está ahora en el cuerpo de la anciana y la bruja en el cuerpo de Judy A pesar de la extraña situación la anciana logra convencer a Donald de que realmente es Judy Y lo persuade para que vaya en búsqueda de la bruja para revertir el cambio A su vez Donald recibe un llamado de su amigo contándole que ha visto a su esposa Judy en un bar tomando alcohol Y que está muy cambiada hablando con distintos hombres y presumiendo su belleza Donald no puede más de la confusión y enojo Así que agarra su pistola y encierra a Judy que está atrapada en el cuerpo de la anciana en un armario Claro, sin comprender completamente toda la situación La actuación de Frances Bay como la anciana en el cuerpo de Judy es destacable Ya que logra capturar perfectamente la esencia del personaje en un cuerpo más viejo Donald logra encontrar a la bruja en la estación de tren justo cuando estaba comprando los tickets Pero esta no lo reconoce y lo ignora por completo Mirando un diario a Donald se le ocurre una idea Y le hace creer que Judy en realidad tiene cáncer y que pronto va a morir La bruja al escuchar esto no se quiere quedar con ese cuerpo Y está convencida de que necesita pasarse a otro así que revierte el cambio Rápidamente van hasta la casa para hacerle frente a la anciana que está encerrada en el ático Y Donald le dispara muchas veces matándola en el proceso Su emoción es muy rara porque se siente bien al haber matado a una persona y se lo transmite a su esposa La escena se vuelve aún más loca cuando los dos empiezan a sacarse la ropa justo después en medio de la sala Seguidamente la entierran en el sótano y pueden estar ahora un poco más tranquilo que han acabado con la bruja Pero no, es tan lejos de eso Primeramente Donald no puede destruir el colgante y ya ha probado de todas las maneras posibles Además Judy ahora siente la fascinación por dicho colgante y quiere colgarlo en la cama como trofeo o algo parecido La cuestión es que desde que enterraron a la bruja Donald ha tenido una serie de pesadillas en las que no puede dormir casi nada En un momento va a revisarla y se encuentra con la sorprendente imagen de que la bruja había escapado Y su aspecto ahora luce muy horrendo De manera muy cómica busca un arma como puede para intentar matarla Y al mismo tiempo la anciana le reclama que no le haga daño porque ella es Judy Según cuenta la bruja nunca hizo el cambio de cuerpo y estaba fingiendo todo este tiempo Donald si bien luce un poco tonto se le ocurre una prueba inteligente Deja las llaves en la mesa y le dice a Judy que vaya a traer su auto marca Jaguar Para poder así llevarse a la bruja Y cuando ella agarra las llaves ahí les revela que en realidad no tienen un Jaguar Rápidamente la agarra y después de un forcejeo le mete un disparo en el estómago Pensando que eso cambiaría la situación en realidad la empeora Porque en el proceso de cambio se complica y la verdadera Judy muere Cuando la bruja pudo volver y escapar en su cuerpo demacrado pero aún con vida Este giro trágico marca un punto de inflexión en la historia Llevando a Donald a enfrentar las consecuencias de sus acciones La escena final es desgarradora Con Donald sosteniendo el cuerpo sin vida de Judy lamentando la pérdida de su esposa Judy, You Are Not Yourself Today es un episodio intrigante y emocionante de Tales from the Crypt Que ofrece una mezcla única de comedia negra y horror La trama que gira en torno al intercambio de cuerpos provocado por un misterioso collar Es una exploración fascinante de temas como la identidad, el poder y las consecuencias de nuestras acciones Lo que destaca de este episodio es su capacidad para mantener al espectador en vilo Gracias a una combinación de giros inesperados y momentos de tensión La actuación del elenco, especialmente de Carol Kane y Frances Bay Es destacable, ya que logran capturar perfectamente las peculiaridades de sus respectivos personajes Y añadir profundidad a esta historia Sin embargo, lo que realmente hace que este episodio sea memorable es su impactante final La tragedia que se desencadena cuando Donald accidentalmente mata a la verdadera Judy Durante el intento de revertir el cambio de cuerpos Es desgarradora y deja una impresión duradera en el espectador En cuanto a la dirección y la cinematografía El episodio hace un uso efectivo de la atmósfera Para crear una sensación de suspenso y horror Los momentos de tensión están hábilmente construidos Y la música y la ambientación contribuyen a aumentar la sensación de inquietud a lo largo de esta historia En los comentarios, déjame saber qué te pareció Además, te cuento que si te gusta Cuento de la Cripta En el canal tengo un montón de videos similares de la serie con otros episodios para que le eches un vistazo Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like Y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido Un saludo, Master Movies ¡Gracias! 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 ¡Gracias!